El peso de la tierra del parque infantil de Nueva Montaña en Santander podría ser la causa del hundimiento del parking registrado en la madrugada de este lunes, aunque deberán ser los técnicos del Ayuntamiento de Santander y del Gobierno de Cantabria los que determinen las causas exactas. En principio no ha originado víctimas. Los vecinos habían denunciado a la empresa constructora de los pisos por filtraciones de agua en el aparcamiento. También se especula que el hundimiento podría ser una sobrecarga de humedad debido a las intensas lluvias de los últimos meses. Las viviendas de la zona no correrían peligro, aunque también es algo que deben determinar los informes técnicos. Alrededor de las seis y media de la mañana los vecinos de la organización próxima al centro comercial Bahía de Santander se han despertado sobresaltados y han sentido como una especie de terremoto. La zona infantil y pista deportiva que se ha hundido tiene una superficie similar a la de un campo de fútbol. Debajo de este parque se encuentra el parking subterráneo de una planta en el que podría haber entre 60 y 80 vehículos de los propietarios de la urbanización.